Una consulta señores con respecto al desarrollo de la clase del ingeniero Guillermo. ¿Él llegó a desarrollar con usted valores máximos y mínimos de una función mediante las... Me dijo que se dio un ratito en un segmento. El consulto, esto es bueno. Él me dijo que desarrolló todo, pero no sé si llegó a desarrollar este punto en particular. ¿Me escucha usted, señora? Sí, sí, se te escucha. ¿Me escuchan? Sí, profesor. ¿Esa no llegó? Esa parte creo que todavía no. 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 No quería saber para cerrar esa parte, ¿verdad? Llegaron a este ejemplo de máximo y mínimo segunda derivada. Le voy a aplicar. Depende de ustedes si no vamos a empezar la clase o vamos a dejarnos más para la próxima. Bueno, necesito respuesta de ustedes. Creo que en este nos quedamos con el... Profe de la pasada. Ya, llegaron a desarrollar entonces este ejemplo. Sí. Ya, perfecto. Entonces quería cerrar, no era para... Arranca, entonces, en este caso particular, el título nos dice valores máximo y mínimo de una función en un segmento. Lo que se ha desarrollado hasta punto antes de este título es máximo y mínimo de una función, ¿verdad? Normalmente son extremo de la función, ¿verdad? Normalmente son extremo de la función o pico de la función, llamamos a eso, ¿verdad? Que puede ser un máximo o un mínimo. Y son valores mayores de la función en torno a un punto, ¿verdad? Y mínimo en torno a ese mismo punto. Ahora bien, acá cambia un poquitito el título. Valores máximo y mínimo de una función en un segmento ya hace referencia al mayor valor y el menor valor de la función en ese segmento dado. Esa es la diferencia. Y es importante que se entienda bien esto porque después vamos a tener unos ejemplos de máximo y mínimo en la cual vamos a tener que evaluar la función. En los puntos máximo y mínimo locales y también en los extremos, ¿sí? Es decir, si yo digo que voy a analizar un segmento A, B, entonces voy a analizar también en el punto A como también en el punto B. Y tengo que comparar cuál es el mayor valor entre todos esos valores y el menor valor entre todos ellos. Y ahí recibo y elegir el menor valor o el mínimo de la función y el mayor valor va a ser el máximo de la función. Entonces ese hace el mecanismo para poder elegir el máximo y mínimo valor de la función en un segmento dado. ¿Y cuál es la diferencia entre los otros? Y vamos a ver un poquitito, ¿verdad? Vamos a considerar que tenemos una función continua en un segmento A, B. Una función continua en un segmento A, B. Para hallar el valor máximo de una función continua en el segmento A, B es preciso. Es preciso. Ojo con eso, ¿verdad? Primero, hallar todos los máximos de la función en el segmento. Todos los máximos de la función en el segmento. Es decir, en el intervalo abierto, adentro de ese punto, vamos a hallar todos los picos. Es decir, si yo tengo una función, vamos a suponer que esa función, por ejemplo, me dé la siguiente relación. Por ejemplo, entonces, el primer paso es hallar todos estos puntos, todos estos puntos, estos picos. La cual nosotros ya sabemos cómo se determinan esos picos, ¿verdad? Haciendo, aplicando los criterios, ¿verdad? De primera o segunda derivada, dependiendo del caso, ¿verdad? Pero el primer paso se repite en el algoritmo, ¿verdad? Donde se debe primero determinar las derivadas, igualar a cero y hallar los puntos picos, ¿verdad? Y también puedo encontrar puntos donde la derivada es discontinua. La función es continua, pero la derivada es discontinua. Recuerden que en el teorema de máximo y mínimo, en el cual hablaba de condición suficiente, decía que en un punto dado es máximo si la derivada pasa de más a menos, el signo de la derivada, ¿sí? Pasa de más a menos, y es mínimo si pasa de menos a más, ¿sí? Ese es el criterio, el caso de la primera derivada. Y decía también en el enunciado que no hace falta que la función sea derivable en ese punto. No hace falta que sea derivable en ese punto, sino que sea derivable en entorno al punto. Es decir, que yo pueda determinar el signo de la derivada antes y punto después. Punto antes y punto después. Y si la función es continua y si cambia de más a menos, entonces es un máximo y cambia de menos a más, es un mínimo. Directamente. Eso era lo que, más o menos, el procedimiento que el ingeniero ya habrá explicado bastante, ¿verdad? Realmente yo estoy acostando de vuelta para hacer una memoria o ayuda de memoria. Bien, entonces, volviendo a lo nuestro, hallamos los picos máximos, ¿verdad? Queremos hallar el valor máximo de una función, el valor máximo, ¿verdad? No es lo mismo que máximo y mínimo de una función. Cuando hablamos de máximo y mínimo, solamente estamos determinando esos puntos que están encerrados en círculo. Y vemos, ¿verdad? Que la función en este punto, por ejemplo, es mayor que cualquiera de esos picos. Siguiente paso es determinar los valores de la función en los extremos del segmento. Es decir, hallar el valor en el punto A, si este es el punto A, y hallar el valor de la función en el punto B. Hallar en esto, eso es hallar los valores de la función en los extremos. Es decir, en A y en B. Y por último, elegir el mayor valor de todos los valores obtenidos de la función. ¿Qué significa eso? Que una vez que nosotros hallemos este valor en A y en B, ¿sí? Y después vamos a empezar a comparar. Recuerden que al hallar los máximos, se debería determinar si es máximo. Y por otro lado, se tenía que evaluar la función en ese punto, ¿eh? Ahí termina el ejercicio. Hay que evaluar la función en estos puntos. Entonces, lo que nos dice acá es que tenemos que elegir el mayor valor entre todos esos máximos, ¿sí? Y el valor de los extremos. Vamos a suponer que en B sea un valor máximo también, ¿verdad? Pero es el mayor valor entre todos ellos. Entonces, el máximo valor de la función va a ser en el punto B. Se elige ese punto. Y para determinar el mínimo valor de la función, se procede de la misma forma. ¿Qué se hace? Se halla todos los mínimos de la función dentro del segmento. Se halla este punto, este punto y este punto. Después, se determinan los valores en los extremos. En este caso, F de A y F de B, de vuelta. Y por último, se elige el menor valor entre todos ellos. En este caso particular, por ejemplo, F de A es menor, ¿verdad? A F de X1. Llamémosle X1 al primer mínimo. Vamos a decirle este de X1. ¿Sí? Y este va a ser menor que X2. Y este también es menor que X3. ¿Sí? Entonces, F de X2. Y este es menor a F de X3. ¿Sí? Entonces, vemos, ¿verdad? ¿Cuál elegimos? El menor valor. En este caso particular, vemos, ¿verdad? Que en el extremo A, en el punto A, la función es mínimo. O sea, que es el menor valor entre todos ellos. Entonces, este sería el procedimiento a seguir para determinar el mayor y menor valor de la función en un segmento. Recuerden el título anterior y con este. Valores máximos y mínimos de una función en un segmento. El otro es los valores máximos y mínimos. Vamos a hacer un boitito. Para simplemente recordar. Ahí. Máximos y mínimos de las funciones. Máximos y mínimos de las funciones. ¿Verdad? Es decir, puede haber varios máximos como puede haber varios mínimos. ¿Sí? Y están los criterios para determinar los máximos y mínimos. ¿Sí? Definición máxima y mínima. Sabían los criterios. Están los teoremas de condición necesarias. Y está el teorema de condición suficiente. Entonces, se tenía que cumplir estos teoremas. El que sí o sí se tiene que cumplir es esta. ¿Verdad? En la cual, recuerden que a lo mejor en el punto máximo o mínimo la función no es derivable. Pero debe ser derivable en el entorno a ellos. ¿Sí? Entonces, se tenía que cumplir esto. Y había los algoritmos de máximo y mínimo utilizando la primera derivada. Y después venía el máximo y mínimo. Y en los títulos no dice nada que el máximo y mínimo valor de la función. La gran diferencia. Entonces, es importante aclarar eso. Por eso le consulté para no dejar colgado este ítem. Que suele ser un punto importante a la hora de resolver los problemas. Bien. No sé si hay alguna duda con respecto a esto, señores. Por mi parte, ninguna, profe. Dale. ¿Al más compañero? No hay dudas, profe. Bueno. Entonces, en este caso, era determinar los valores máximo y mínimo de la función. La función, y en este caso particular, un ejemplo sencillo. Dice, y es igual a x cubo menos 3x más 3. En el segmento, menos 3, 3 medios. Fíjense ahí que ya le da el segmento. En los casos anteriores, no se le daba ese segmento. ¿Sí? Si era una función periódica, se buscaba una alternativa de representarle a todos los valores máximos y todos los valores mínimos. Pero, nada más que eso. En este caso particular, cambia hasta el propio enunciado. ¿Sí? Si se le pide, ¿verdad? Los valores máximos y mínimos de la función, se le va a dar en un segmento. Entonces, a tener pequeños cuidados con ese detalle. Entonces, para poder determinar máximo y mínimo, ya sabemos que hay procedimiento a hacer. Pero el primer paso es, allá los máximos y mínimos de la función del segmento menos 3, 3 medios. Sí existe, ¿verdad? Porque puede ser que no tenga máximo y mínimo locales en ese segmento. Y entonces se evalúa después los extremos nada más. Y se compara cuál es el mayor valor y cuál es el menor valor. ¿Alguien escribió en el chat? ¿Consulto? No, Inge, son puntitos nomás que ponen para la asistencia. Ya. Pero yo llamo a la asistencia aparte. Bueno. Entonces, primero, para poder determinar esos máximos y mínimos, ¿qué hacemos? Hallamos la derivada. En este caso, derivando esa función, me sale 3x cuadrado menos 3. Igualamos a 0, determinamos las raíces. La x sub 1 es igual a 1 y x sub 2 menos 1. ¿Sí? Ahora tenemos que determinar si es máximo o mínimo en x sub 1 y en x sub 2. Podemos utilizar criterio de la primera derivada como criterio de la segunda derivada. En este caso, ya es cada uno de acuerdo a la experiencia y de acuerdo a la confiabilidad que tiene en lo aprendido, va aplicándola. ¿Sí? En este caso, vamos a utilizar criterio de la segunda derivada. Derivando de vuelta a la primera derivada, me sale 6x. Evaluando en x igual a 1, me sale 6. Y eso es mayor que 0. Por lo tanto, según el criterio de la segunda derivada, es un mínimo. Siguiendo en x igual a 1, vale 1 la función. Recuerden que hay que evaluar. Se determina si es máximo o mínimo. Condición necesaria. También es condición necesaria evaluar la función. Luego, la segunda derivada en... Ahí hay un error. Ya corrigí un ratito. Aquí viene a salir menos... Menor a 0, el menos a 1. Hay un máximo. Ahí sí. Ahí sí. Y la función evaluando en menos 1, nuestra función original, Recuerden que es... Esta. Menos 1, menos 1 al cubo. Me va a dar menos 1. Menos por menos más. Más 3. Me va a dar 2 positivo. Más 3, 5. Está bien. Entonces, vemos que en menos 1 hay un máximo. Y el valor de la función vale 5 en menos 1. Segundo paso. Determinar los valores de la función en los extremos del segmento. Recuerden que en nuestro extremo es... Menos 3, 3 medios. Estos son los dos puntos sobre X. Evaluamos en... En 3 medios, me sale que es... 15 sobre 8. Y evaluando en menos 3, me sale menos 15. Fíjense acá, si nosotros comparamos... El máximo... Con los valores en los extremos. Fíjense acá que tengo 15 octavos... Y menos 15, ¿verdad? Y 15 octavos... Es un valor menor que 5. Menor que 5. Por lo tanto, el máximo... Será este. El máximo. Pero recuerden que... El mínimo... Salía 1. Acá. El mínimo valor de la función en X igual a 1. O sea que no hay el mínimo valor, sino que el mínimo en X igual a 1... Sale 1. La función vale 1... En X igual a 1. Y comparando... Con lo que me sale acá... El menor valor de la función... Va a ser este. Menos 15. Entonces, de este modo... El valor máximo de la función... Salida en el segmento... Menos 3, 3 medios... Es... Y es igual a... Menos 1. Es igual a 5. Y... Máximo... El mínimo, ¿verdad? En X igual a menos 3... Que vale 15. Negativo. Menos 15. Platicando entonces... Tenemos ahora... En este punto tengo el mínimo valor de la función... Y en este punto tengo el máximo valor de la función. Entonces... De esa forma se trabaja con estas funciones. Entonces... A tener cuidado con problemas de este tipo. De acuerdo a la pregunta. ¿Algunas dudas, señores? No, profe. No, profe. Ninguna de mi parte. Entonces, acá... Acá... Entramos por el título que... Aplicación de la teoría de máximo y mínimo... De las funciones... A la solución del problema. Y acá... Algunos pasos... Que vamos a... Tener en cuenta... O que deben tener en cuenta... A la hora de... Buscar la optimización de algún problema... O problema de optimización... ¿Verdad? Y primer paso... Nos dice que tenemos que comprender el problema. Es decir... Tenemos que saber de qué se trata. Tener en cuenta cuáles son las teorías... Del problema. Que es lo que pide. Segundo paso... Si estamos hablando de un problema geométrico... De un problema gráfico... O de un problema físico... Tenemos que tratar de hacer... Las gráficas del problema. Si estamos hablando de un... De algo geométrico... Por ejemplo... Una caja... La construcción de una caja rectangular... La construcción de una lata cilíndrica... La construcción... La... La intersección... O la inscripción de un elemento dentro de otro... O circunscribir uno al otro... Entonces... Graficar ese problema. Y marcar o darle las notaciones correspondientes... Identificando... Cuál es el elemento que quiero maximizar o minimizar. Es decir... Si estoy buscando un área máxima... O área mínima... La función va a ser área... Y mi variable... En ese caso... Si estamos hablando de algo geométrico... Va a depender... De la geometría... Del... Del elemento que estoy buscando... Por ejemplo... El lado... La diagonal... El radio... O sea... Así... Entonces... Eso es importante... Tener presente... Y después tenemos que identificar... La variable dependiente e independiente... En el caso de la función... Función área... Sabemos que va a ser la variable dependiente... Y de qué va a depender... De las dimensiones... De las dimensiones... Por ejemplo... Función al radio... En función al lado... En función a la diagonal... Depende... ¿Verdad? Tenemos que ir armándola... Ahora bien... Si de repente... Tengo un problema... Que depende de más de una variable independiente... Nosotros... Hasta ahora... La teoría que estamos desarrollando... Es para función de una sola variable independiente... Por lo tanto... En el enunciado del problema... De alguna forma... O en forma directa... O en forma indirecta... Se le va a dar... La relación que existe... Entre las variables independientes... Por ejemplo... Si estoy buscando un área máximo mínimo... De un recipiente... A lo mejor ya me da el volumen del recipiente... O... De repente... Ya me da algún diámetro... Algo fijo... O sea... Así... Puede pasar... Entonces... Ustedes de acuerdo a eso... Van a buscar la relación... Que existe... Entre esas dos variables... Independientes... Sin... Mezclar con la variable dependiente... Recuerden que la variable dependiente... Va a ser mi función... Que va a depender de las... De las variables independientes... Por último... Escriba el dominio de la función... A optimizar... De repente... Tengo una cuerda... De 100 metros... Con ella... Quiero hacer... Construir un acer... O quiero... O tengo un alambrado... O un alambre... O quiero hacer una cerca... Y la... La cerca que tengo... O el... El tejido de alambre que tengo... No supera 100 metros... Máximo 100 metros... La cosa así... Entonces... Tengo que ver... ¿Qué es lo que... Tengo que buscar... ¿Verdad? ¿Cómo optimizar... El dominio? Y por supuesto... Si estoy buscando área... No voy a tener... Área negativa... Ya tengo la variable... De dónde a dónde va a ir... Y por otro lado... Mi función... Siempre va a ser positiva... En ese caso... Si estoy hablando... Algo geométrico... Si estoy hablando... Algo físico... Puede ser que la... Suposición de una fuerza... Sea lo contrario... Y a lo supuesto... Entonces... Sale negativo... ¿Verdad? Eso podría ser... Pero cuando hablamos... De algo geométrico... Las dimensiones... No pueden ser... Negativas... ¿Verdad? Ni tampoco... La función... Área... Función... Volumen... Tampoco puede ser negativa... Entonces... Determinar... El dominio... De la función... ¿Verdad? Si estoy hablando... De una cerca... Tengo que tener... La longitud total... De la cerca... Entonces... Voy a ver también... El dominio de mi variable... Y por otro lado... Utilice la teoría... De máximo y mínimo... Para determinar... El punto máximo... Y o mínimo... Del intervalo estudiado... Recuerden que voy a estudiar... Voy a construir una función... Voy a determinar... Los puntos máximo y mínimo... Pero también... Debo de evaluar... En los extremos... Cuando tengo ya... Un valor determinado... Dónde empieza... Dónde termina... Entonces tengo que evaluar... También para comparar... Si es realmente el máximo... O mínimo de la función... Y por último... Demuestre el... Que el punto allá... Es realmente un máximo mínimo... Y para eso... Vamos a... Para hallar los puntos locales... Aplicamos el criterio... De la primera y segunda... O la segunda derivada... Dependiendo del caso... De acuerdo a la habilidad de cada uno... Y cómo se maneja bien... Con cada criterio... O de acuerdo a la expresión... De la función... Entonces eligen... Cuál de ellos... Le conviene más... Entonces... Esos son... Punto a considerar... Y recuerden... Evaluar... Siempre verá... La función... En esos puntos... Máximo y mínimo... Por ejemplo... Hay un... Ejemplo... Voy a tratar de pasar rápido... Esto y vamos a llegar... A lo nuestro... Porque tengo algunos propuestos... Que quiero resolver con ustedes... Pero... De un principio... Empezaremos de... Aborcarnos... A un ejemplo resuelto... Que estaba en el libro... Libro de Estíbal... Creo que está... ¿Alguien va a preguntar algo? ¿Señores? El micrófono de la compañera... No más está prendido... Ah... Ya... Perfecto... No problema... Acá dice por ejemplo... Un agricultor tiene 2400 pies de material... Fíjense... Hay 2400 pies de material... Y quiere construir una barda... O sea que... Una cerca... Para cercar un campo rectangular... Que bordea un río recto... De modo que no necesita barda... A lo largo del río... ¿Cuáles son las dimensiones... Que debe tener el campo... Para encerrar el área más grande? ¿Cuáles son las dimensiones... Que debe tener el campo... Para encerrar el área más grande? Y fíjense... Ahí en el enunciado... Hay algunos datos importantes... ¿Verdad? Por un lado... ¿Qué es lo que quiero maximizar... Y maximizar en este caso? Es el área... ¿Sí? Quiero agarrar el mayor área posible... ¿Sí? Eso quiero cerrar... ¿Sí? ¿Y qué más me da? Me dice que el campo es rectangular... Otro dato importante... ¿Sí? Y también me dice que... El perímetro... De la cerca... Que voy a colocar... No debe superar... Dos mil cuatrocientos pies... Tengo ya la longitud total... Entonces volviendo un poquitito... Acá, ¿verdad? Nosotros ya entendemos que el problema es hacer un cercado... En torno a... O sea, aprovechando el río... ¿Sí? Y construir tres caras, ¿verdad? Porque si ya tengo... El río recto... Voy a construir... Voy a construir... La cerca en torno a esto... ¿Sí? Entonces tengo acá... Uno... Dos... Tres... ¿Verdad? Y me dice que sea rectangular... Entonces el lado uno... Y el lado tres... Deben ser iguales... ¿Sí? Por ser rectángulo... Y este va a ser una segunda variable... Pero también me dice que... La longitud total... Uno... Dos... Y tres... No debe superar... Dos mil cuatrocientos... O sea que es dos mil cuatrocientos lo que se dispone... Entonces también... Voy a poder ya... Relacionar... Entre... Eh... La variable uno... Y tres... Con la variable dos... Recuerden que uno y tres son iguales... Entonces... De esa forma ya voy a poder cumplir... Entonces el área... Nosotros sabemos que es por ejemplo... Y va a ser igual a... X por Y... Esta es mi función solución... Pero X... Dos X... Más Y... Es igual... A dos mil cuatrocientos... Dos mil cuatrocientos pies... Y de ahí ya puedo tener mi relación... Dos mil cuatrocientos... Menos... Dos... Y... Entonces tengo ya... Esta relación... ¿Cuáles son las variables dependientes y las... Independientes? Estos dos son variables independientes... Y esta es la variable dependiente... Vengo acá... Identificado... Ya tenemos la anotación... Ya le dimos nombre... X y Y... Acá vamos a darle X... Y esta va a ser X también... Y esta va a ser Y... Gráfica... Gráfica... Ya está... Entonces tenemos esta situación... Si depende de más de una variable... Entonces también... Buscamos la relación... Acá... Está en forma... Me da la relación... Y escriba el dominio de la función... La función... Área... Va a ser... Mayor que cero... ¿Sí? Mayor que cero... Mayor que cero... Y va a crecer... Y vamos a buscar... Hasta donde llega... Porque el máximo me dice... ¿Verdad? ¿Sí? Pero es... Definitivamente... Es mayor que cero... Entonces también... Tenemos identificado... Y para poder llegar el máximo y mínimo... Entonces tengo que sustituir esta variable... Dentro de esta... Y dejar en función de una sola variable... ¿Para qué? Para poder aplicar el criterio máximo y mínimo... Ya sea la primera derivada... O la segunda derivada... Dependiendo del caso... Para determinar... En cuál es la dimensión... Dónde me da máximas áreas... Y por último... ¿Verdad? Allá los valores... ¿Verdad? Y demostrar... Si es máximo o mínimo... Utilizando los criterios... Y allá los valores... Entonces... Fíjense acá... Si ustedes se acostumbran... A seguir esta secuencia... Le va a ser muy fácil... Resolver los problemas... De máximo y mínimo... Entonces... Rápidamente... Yo no entiendo todavía... Por qué se habla... Por ejemplo... De un área máxima... Si... Cualquier... Lado... Digamos... De esos 2400... Siempre te va a dar el área máxima... No... Ahora justamente... Vamos a ir a esos casos particulares... Y podemos ver... Qué tal... Se queda... Sin hacer todavía el proceso... Y vamos a hacer una idea... ¿Verdad? De lo que está sucediendo en este problema... Vamos a experimentar con algunos casos especiales... Vamos a poner la figura... Por ejemplo... Vamos a decir que el 2400 metros... Voy a distribuirlo... De esta forma... 100... 2200 y 100... Si nosotros multiplicamos esto... Buscando el área... Me da... 220.000 pies cuadrados... Este es el área... Pero si cambio la dimensión... A 700... Más 700... Más 1000... Me da un área... De 700.000 pies cuadrados... ¿Verdad? 700.000 pies cuadrados... ¿Por qué? Porque el área de un rectángulo... ¿Verdad? Cambiamos la dimensión... Acortamos el lado este... Y doblamos... Y ponemos... Un poco más... De esta forma... ¿Verdad? Que es lo que tenemos acá... Y vemos la que me da 700.000... Pero si yo acorto demasiado... La parte de arriba... Por ejemplo... Dejo en 400... Y le pongo 1000 y 1000 cada lado... Porque recuerden que esto debe ser igual... Siempre... 400 por 1000... Me da 400.000... ¿Sí? Es decir que... Cuando el lado vertical... Es muy corto... Me da un área... Pero si... Alargamos el lado vertical... Y acortamos el lado... Horizontal... Me... Me aumenta... Aumenta... Pero si de repente... Supero un valor dado... Aumento la superficie... Y... Al aumentar demasiado... La vertical... Aumentamos demasiado la vertical... Y acortamos esto... Porque recuerden que mi longitud... De la cerca es... 2400 metros... Entonces vemos... ¿Verdad? Que se disminuye de vuelta el área... Acá tengo área... Menor... Acá es mayor... Y acá es mayor todavía... Entre todos ellos... Pero... ¿Cuál es lo ideal? Para que sea... La máxima superficie posible... ¿Por qué usamos ahí... La fórmula de un rectángulo? ¿Y por qué... El campo rectangular? Dice... Le falta un lado... A nuestro rectángulo... Y le dice que... Eh... Que bordea el río... De modo que no necesite... Varda... En el lado del río... Dice... ¿Puedo usar... La fórmula de un rectángulo? Sin ser un rectángulo... ¿Señor? Sí... Podemos usar entonces... La fórmula de un rectángulo... Siendo que eso no es un rectángulo... La superficie encerrada... Es un rectángulo... Solamente que... Este es un rectángulo... Solamente que... Ven... Una de los lados... No vamos a ponerle... Nosotros barda... No vamos a colocarle alambrado... Eso es lo que dice el problema... Pero la superficie generada... Es rectangular... En todo momento... Yo voy a encerrar un rectángulo... Ahora... Los típicos... En el campo... Por ejemplo... Se utiliza mucho este criterio... Cuando... Llega a una arroya... A un barranco alto... Normalmente no se pone... Hacia ese lado... El alambrado... Y se ahorra... Y acá se coloca... Y se construye... A lo rectangular... De acuerdo a la... A la geometría del terreno... Profe... Entonces... Esto sería... Para cuando falta un lado... Y si son los cuatro lados... También va a existir un área máquina... Claro... 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 Claro que va a existir también... Sí va a existir... Solamente que en este caso... Me da la opción de no colocar... Barda ahí en el... En el lado del río... Porque... Al ir al río... Verdad... Los animales... Normalmente van a acercarse a tomar agua... Pero no... No va a pasar a ir... Profe... Señor... O sea... Ayer estábamos... Creo que el miércoles... Estábamos viendo con el ingeniero... O sea... Que usualmente... Cuando se construye cuadrados... Es donde se hallan las mayores áreas... Y si no nos dijese el problema... Que necesitamos construir un campo rectangular... Entonces buscaríamos construir como un cuadrado... No siempre... No siempre... No siempre... Este por ejemplo... El resultado no es un cuadrado... Si íbamos a cerrar los cuatro lados... Ahí sí... La superficie máxima va a ser el cuadrado... Pero como en este caso... Un lado... No vamos a encerrar... Entonces... Vamos a ver que no es... No necesariamente es cuadrado... Lo que me va a dar... Si voy a encerrar los cuatro lados... Sí... Ahí sí... Efectivamente... Así como ya hicieron con el inge... Le va a salir un cuadrado... Pero en este caso... Vamos a cerrar tres lados nomás... Y ahí... Vamos a buscar... Cuál es la superficie mayor... Que podemos encerrar... En este caso... No sé si... Se entiende... Sí, brother... Entonces... Fíjense acá... Tres alternativas... ¿Verdad? Dos mil cuatrocientos metros... Tengo que distribuirlo... En tres lados... De un rectángulo... Porque un lado ya está... Cubierto... Por el río... Y poniendo cien y dos mil doscientos... Me genera una superficie de doscientos veinte mil... Poniendo setecientos y mil... Me da setecientos mil... Y poniendo mil y mil... Y cuatrocientos... Me da cuatrocientos mil... Entonces... Que tengo que ver... Hasta dónde va a ir creciendo esto... Si este puede aumentar más... Pero hasta dónde... De tal forma que... Me aumente esta superficie... Superficie... De mi... Campo... Y vamos a proceder... ¿Sí? Conociendo ya esto... Vemos que se puede dar distintas... Distribuciones... ¿Verdad? Podemos construir rectángulos... De distintas dimensiones... En las cuales me dan... Áreas distintas... Y vamos a ver... Cuál es el más último... Para este caso particular... Entonces... Y... Volviendo un poquitito... A lo nuestro... Con respecto a... La figura que hemos trazado... En el caso... Del planteamiento del problema... Vamos a llamarle... X a Y... Y a los lados del rectángulo... Es decir... Voy a construir un rectángulo... Recuerden que... Voy a cubrir tres lados... Pero acá ya está cubierto por el río... Entonces... Este es un rectángulo... La cual voy a llamarle... X... O X... Y... ¿Verdad? Voy a llamarle... Y a esto... Entonces... Mi área... O el área del rectángulo... Va a ser X por Y... Es el área del rectángulo... ¿Verdad? Por más que... Así como dice el compañero... No coloque este lado... La barba... Me dice que no hace falta... Porque hay río ahí... No va a pasar el animal al otro lado... Entonces no hace falta... Y de acuerdo a la experiencia que vimos recién... Que colocando distintos lados... De distintas dimensiones... ¿Verdad? Siempre utilizando los 2400... Me generan áreas diferentes... Pero queremos maximizar... El rectángulo... Y a llamarle X a Y a esto... Entonces... Tenemos el área... Va a ser... X por Y... Es el área... Del rectángulo a encerrar... Pegamos de vuelta a la figura... Coloquemos el área... Que quiero tener... Los lados X... Y X... ¿Verdad? Esos son los lados que voy a encerrar... De hecho que... Este también va a ser Y... Pero este pedazo... Acá no voy a usar mi... Mi barba... Ya voy a utilizar el río... Entonces... Ya también vimos hoy... El planteamiento en que la suma de 2X más Y... Me da 2400... Que es la parte que quiero encerrar... Entonces despejando Y... Me queda... Que Y es igual a 2400 menos 2X... La cual A... Reemplazando en la fórmula original... Porque esta es mi función solución... Reemplazando Y... Por su igual... Me queda... Es igual a... X por 2400 menos 2X... Multiplicando esto me queda... 2400X menos 2X cuadrados... Esta es la función ya... Posible función solución... Recuerden que el área no puede ser negativa... ¿Sigue Natalito? Sí... Sí, profe... Ahora bien... X... Es mayor o igual a 0... Recuerden que tenemos que determinar el dominio... ¿Sí? Mayor o igual a 0... Si vale 0... No hay área... El área va a ser 0... Y por otro lado... X también debe ser menor a 2200... Menor o igual a 2200... ¿Por qué? Porque cuando hablamos de un rectángulo... En este caso X... Acá X... Y acá Y... Esta X... Tiene que dividir los sumos... En dos partes... ¿Verdad? De tal forma que... Tenga una línea de ida... Y una línea de vuelta... Por más que la dimensión acá... De Y... Vale 0... ¿Verdad? Igualmente acá tengo que tener X... Y acá tengo X... ¿Verdad? Entonces... Tengo que dividir en dos partes... Entonces... El valor de X... Va a estar... Entre... 0 y 1200... Ahora... Si me da 0... No hay área... Si me da 1200... Tampoco hay área... ¿Por qué? Porque el área va a dar 0... Y también... El área no puede ser... Si... Si yo supero... Por ejemplo... 1200... O le doy valores negativos... Automáticamente mi área... Va a dar un valor negativo... ¿Verdad? Un valor negativo... Por lo tanto... El área... Va a ser esta función... Y va a estar... La variable... Entre estos dos valores... Yo voy a garantizar... Siempre que la superficie... Sea positiva... Entonces... ¿Entonces entre qué valor... Y qué valor... Va a estar... Las variables... Ahí determinamos... Nuestro dominio... Que es un punto importante... También... De la teoría... ¿Verdad? Y una vez que tengamos esto... La función solución... Y el dominio... Determinado... Se procede a determinar... Los máximos y mínimos... Utilizando los distintos criterios... ¿Verdad? Cualquiera sea... En este caso... Vio que... El criterio de la segunda derivada... Va a ser más práctico... ¿Verdad? Entonces... Hallamos la derivada... Primero... Me sale... Que la derivada... Es 2400... Menos 4X... Igualamos a 0 esto... Voy a tener que... X... Debe ser... Igual a 600... X igual a 600... Y el valor máximo del área... Debe producirse... En este número crítico... O en un extremo del intervalo... Vamos a comprobar también eso... Si yo le doy 0... Porque fíjense que en el dominio... Dijimos que X... Va a estar entre 0 y 1200... Si le doy 0... Me da 0... Si le doy 600... Me da 720.000... Recuerdan que... Cuando construyamos... 1000 por 700... Nos daba 700.000... Y en este caso... Con 600... Me da 720.000... Es mayor... Y si le doy a la variable... X... 1200... Me da 0 de vuelta... Por lo tanto... Este no... Estos dos no es máximo... Y el máximo... En este caso... Va a ser este... Entonces... Teniendo en cuenta... En el punto crítico... Y comparando... Los valores extremos... Fíjense acá... En los valores extremos... ¿Verdad? En el punto crítico... Me da... El máximo valor... Ojo con ese detalle... Gente... Siempre tienen que comprobar... En los extremos... De la variable... ¿Alguien va a hablar? Sí... ¿Por qué ahí... Acotamos con 0? Porque... Yo voy a tener... El rectángulo... ¿Sí? Este va a ser X... Este va a ser X... Y este va a ser Y... ¿Sí? Si yo le doy 0... Entonces... Acá no voy a tener lado... Los lados X desaparecen... Entonces solamente... Y voy a tener... Y el área... Mi área de solución... Nosotros sabemos... Que el área es... X por Y... Si le doy 0 a este... ¿Verdad? ¿Qué me va a dar el área? 0... ¿Está bien? Profe... Una consulta... ¿Qué? En ese intervalo que dice... X mayor o igual a 0... Menor o igual a 1200... ¿No debería ser... X mayor a 0... Menor a 1200? No... Para que el área no sea 0... No, no... Lo que me dice es que... La función área... No puede ser negativa nomás... El área no puede ser negativa... Eso es lo único que nosotros sabemos... Geométricamente hablando... Es producto de dos distancias positivas... Entonces... Siempre debe ser positivo... Ahora... No dice nadie que pueda ser 0... No hay restricciones a que sea 0... Ahora bien... Dentro de eso vamos a buscar... ¿Sí? Para el caso particular de máximo... Es evidente que en X igual a 0... Y en X igual a 1200... No va a ser... Eso ya está... Pero no puedo yo... Evi... Sacar nomás esos puntos... Porque voy a tener un área... ¿Sí? En 0... Mi área va a ser 0 nomás... Y en 1200... El área también va a ser 0... Eso es lo que va a pasar... O sea... Un área 0... Existe también... Claro... Y 0... Es un punto... ¿Verdad? Es un punto... Es un punto... Ya... Gracias, Robert... Por esa razón... No puedo eliminar... Ahora bien... Voy a buscar... ¿Cuál es el mayor valor... Entre todos ellos? ¿Verdad? Entonces... Evalúo mi función... En 0... Me da 0... Evalúo mi función... En 1200... También... Me da 0... ¿Verdad? El menor valor... Del área que puedo tener... Es el mínimo... En este caso... ¿Verdad? Y... Evalúo en el punto crítico... Que me da... 720.000... Entonces... Comparo entre los 3... Porque eso es lo que tengo que hacer... Para comparar... Entre los valores... En ese extremo... Y en los picos... Que me da... Y veo que en el punto crítico... Es el punto... Donde me da el área máximo... Entonces... La construcción que debo hacer... Del cercado... Debe ser... 600 en los laterales... O sea que... X debe ser 600 metros... Y... O pies en este caso... ¿Verdad? Y debe ser... La diferencia... ¿Cuánto va a ser... Y entonces... Y 600... Más 600... Me da 1200... 2400... Menos... 1200... Esto me va a dar... 1200... Entonces... La dimensión... Del campo... Rectangular... Debe tener... 600 pies de largo... Y 1200 pies de ancho... Y fíjense acá... No me salió cuadrado... Cambió la situación... Del problema... ¿Por qué? Porque el caso del cuadrado... Es cuando se encierra... Los cuatro lados... Ahí sí... Mayor área... Es el cuadrado... Pero... En este caso... Encerramos tres lados nomás... El cuarto lado... Es un cierre natural... Digámosle... Por el lado del río... Entonces... La mayor superficie... Que voy a tener... Haciendo esa construcción... Es de... 600... 1200... Que sería... 720.000... No sé si se entendió... La idea... Yo todavía no puedo entender... Que si tenés... Un perímetro... En una figura... De cuatro lados... Dependiendo de cómo ubiques... Te va a dar un mayor área... No... No... Es que nosotros colocamos... En figuras de cuatro lados... No... No tenés que... Confundir... Con una figura cerrada... Porque en este caso... Tengo una figura... Cerrada... Por otra... Cuestión... Que es el río... Por un lado... Y nosotros solamente... Acomodamos esto... De tal forma... Que buscamos esa... Y justamente... Esa es la parte... A entender... ¿Verdad? Porque no... No es lo mismo... Que yo haga una caja rectangular... Completamente... Que... Que solamente parte... Ella cierra... Sí... En este caso... Entendí... Profe... Pero hace rato... Yo le hice esta pregunta... Que si teníamos cuatro lados... También iba a existir un área máxima... Que sí... Claro que iba a existir un área máxima... También si tengo cuatro lados... Solamente que en ese caso... Usted ya hiciera el ejercicio... Con el Ingen Lock... Y que le salió... Que era un cuadrado... Y en este caso... Sale que no es cuadrado... Entonces... No necesariamente... Va a ser cuadrado... Si... Cambiamos la situación... El problema... Se cambió el problema... Fíjense que si yo cerraba... Los cuatro lados... Ahí sí... Sí o sí... Usted ya... Por ejercicio anterior... Ya sabe que tiene que ser un cuadrado... Inclusive... Pueden comprobar... Si quieren... Pueden decir... Bueno... A 1200 metros... Entonces... Demuestra que... X igual a Y... Y ahí... Vean... Verdad... Que le va a salir... Igual... O sea que... Cuadrado... Pueden comprobar... Si cierran los cuatro lados... Pero en este caso... No cerramos nosotros los cuatro lados... Verdad... ¿Por qué? Porque... La situación particular... El problema... Me condiciona a eso... Verdad... Que existe una relación... Entre el perímetro... Que voy a colocar... Y no es el perímetro completo... Del rectángulo... No voy a cerrar acá... Solamente tres lados... Voy a encerrar... Porque si yo voy a encerrar... Vamos a suponer que sea un cuadrado... Voy a dividir este en cuatro partes... Entonces el lado va a ser... Seiscientos... 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 Ese es un cuadrado... Y si usted hace... Seiscientos por seiscientos... ¿Cuánto le da? Seis por seis... Treinta y seis... Trecientos sesenta mil... ¿Puede ser? Señores... Sí, está bien... Trecientos sesenta mil... Y cambia... Es la misma cosa que este... Seiscientos veinte mil... Fíjense... Al no cerrar un lado... O sea que... No usando el material... Que tengo disponible... Para cerrar los cuatro lados... Cerrando solamente tres lados... Me aumenta la superficie... En esta proporción... Esa es la... La relación... Entonces... Podemos decir... Por ejemplo... Si yo... Voy a cerrar tres lados nomás... De un rectángulo... Entonces la proporción es dos uno... Es decir... Dos... El lado... El ancho... Va a ser el doble que del largo... Esa es la proporción... Si voy a cerrar tres lados... Y ese le va a servir... Para después... Para otro dato... Porque acá lo único que va a cambiar... El número... Puedo ponerle ahí una... Un perímetro P... De perímetro... Y hacer en función a P... Si quiero... Y darle valores distintos a P... La cuestión es... ¿Qué parte voy a cerrar? Porque si me decía... Por ejemplo... Tengo que cerrar dos lados nomás... Ahí sí que a lo mejor... Probablemente por acá... Había un río más... Vamos a suponer que hay un T acá... Y debo encerrar esto nomás... Pero el área es esta... Ahí me va a cambiar totalmente la cuestión... Probablemente me salga... Que tengo que hacer iguales esto... Estos dos lados... De vuelta... Cambia la cosa rara... La circunstancia cambia... En cada problema... La circunstancia cambia... Inge... Una consulta... Sí... La deducción para sacar ese intervalo... Cero menor o igual a... O sea... X menor o mayor o igual a cero... Y menor o igual a 1200... Esa parte me perdí un poquitito... ¿Será que puede explicar por favor? Sí... Vamos a suponer que... Tengo una... Cuarta alternativa... Vamos a poner el río acá... Voy a poner acá... Y voy a estirar acá... Porque tengo que construir un rectángulo... ¿Verdad? Por más que uno de los lados sea muy pequeño... O tienda a cero... Voy a tener este rectángulo... ¿Sigue siendo rectángulo o no? Sí... Sí... ¿Verdad? Entonces... Este lado... Va a ser Y... ¿Verdad? Y que Y tienda a cero... Entonces acá... Este va a ser X... Y este va a ser X... X más X... ¿Cuánto me va a dar entonces? Si Y tiende a cero... Los X... Dos mil cuatrocientos... ¿Verdad? Entonces... Acaba de tener... X igual a... ¿Cuánto? Mil doscientos... Mil doscientos... Haciendo que Y tienda a cero... Entonces... Mi... X... Máximo puede llegar es... A mil doscientos... Entonces... Y va a ser menor o igual... A mil doscientos... Yo sé que cuando llego a mil doscientos... Y vale cero... ¿Entendiste por ese lado? Sí... 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 Ya entendí... Muchísimas gracias... Ahora vamos a hacer el otro lado... Vamos a levantar chiquitito acá... Y llevo paralelo al río... Y acá tengo Y... Y ahí... Y cuando X tiende a cero... Y tiende a dos mil cuatrocientos... ¿Sí? Cuando Y tiende a cero... Y tiende a dos mil cuatrocientos... Entonces voy a tener... Esta superficie pequeña... Paralela de dimensión cero... En dirección perpendicular al río... ¿Sí? O... Empiezo en cero... Voy a tener... El cercado así... No más... ¿Verdad? Después... Voy levantando esto... Voy a levantar... Y... Voy a cortar... A medida que voy levantando... Se va acortando... Así sucesivamente... Entonces... ¿Hasta dónde? ¿A dónde? ¿Verdad? Y entonces... X va a ser mayor o igual a cero... ¿Sí? Normalmente en cero... El área... Porque recuerden también... Que mi área... Área es... X por Y... ¿Sí? Y... Debe ser positivo... ¿Sí? Mayor o igual a cero... En algún caso... Puede ser cero... ¿Verdad? Mayor o igual a cero... No puede ser negativo... Eso es lo que tengo que garantizar... Que el área no puede ser negativo... Entonces... Vemos que... Que Y... El intervalo de Y... En este caso... Va a ser mayor o igual a cero... Y menor o igual a... Dos mil cuatrocientos... Este es el intervalo de Y... Pero nosotros trabajamos con... Con la variable X... ¿Sí? Por eso... Este es mi dominio de la variable... ¿Se entiende gente de ese tema? Perfecto Inge... Muchas gracias... Vale... ¿Alguna duda más con respecto a este problema? Yo tengo una pregunta... Sí... ¿En cada ejercicio vamos a tener que igualar una de las variables a cero para poder sacar el dominio? Depende del caso... Depende del caso... ¿Sí? Lo que tengo que ver... Buscar... Es decir... Algo geométrico... La función solución... Por ejemplo... Perímetro no puede ser negativo... Área tampoco puede ser negativo... Y volumen tampoco puede ser negativo... Entonces tengo que ver... ¿Dónde se me anula mi volumen... Perímetro... Área? Tengo que ver esa relación... Entonces... ¿Dónde se me anula? Me da un extremo... Del dominio... Y después al otro lado... Si es una función... Como en este caso... Fíjense acá... La función solución... Acá tengo... Que es... Dos mil cuatrocientos X... Menos... Dos X cuadrados... Y en este caso... Yo pongo... Bueno... Mi superficie no puede ser... Menor negativo... Entonces... Dos mil cuatrocientos X... Menos... Dos X cuadrados... Igual a cero... ¿Ok? Entonces ahí puedo decir... Factor común X... Igual a cero... X uno... Y X dos... Va a ser... Acá... Dos mil cuatrocientos X y dos... Va a ser mil doscientos... Y acá tengo que ver... ¿Verdad? Si X... Analizo X... Está entre cero y mil doscientos... ¿Ok? Tengo que ver... ¿Qué parte es la que me acepta mi función? Mi función solución... Área... Esta... Si yo supero mil doscientos... Puedo meter acá mil doscientos... En mil... Por ejemplo... Mil doscientos veinte... Meta la calculadora mil doscientos veinte... En vez de X... ¿Qué le da? ¿Cuánto le da a este? Negativo... Cuarenta y ocho mil ochocientos... Cuarenta y ocho mil y... Ocho... De más... Si le doy... En A... Menos uno... Porque no puede ser negativo... Pero vamos a poner menos uno... ¿Cuánto me da? Me da un valor negativo... No sé cuánto... Dos mil... Y algo... Dos mil... Dos... Dos mil cuatrocientos dos... ¿Puede ser? Por ahí... Fíjense ahí... Entonces yo salgo del intervalo... A la izquierda... Y salgo del intervalo a la derecha... Y me dan valores negativos... Entonces no puedo salir de ahí... No sé si te quedó clarito un poquito de esta parte... Sí, ya entendí... Profe... Y usando esa ecuación de dos mil cuatrocientos... X menos dos X cuadrados... Igual a cero... ¿También no podríamos hallar el dominio de X? Claro... Claro que sí... Luego ya determina pues... Que el área no puede ser negativo... Tienen que saber el concepto de área... En todos los casos te va a servir este... Tienen que saber en qué caso... Profe... Sí... Eh... No sé si ya explicó esto... Yo nomás no presté atención... Pero... ¿Me podría explicar brevemente... Qué relación tendría la derivada ahí... Con la optimización, digamos? Bueno... Ahí está... Vamos a la función... Esta es... Si yo grafico... Esta función... En cero... Empezaría a cero... En mil doscientos... Ahí es por acá... Y la parábola... Sería esta... Si yo grafico esta función... Esta va a ser la función... El área... El área... Y X... Y vemos que la tangente... En este punto... Me va a dar en seiscientos... Y la tangente... Recuerden que la condición necesaria... Para que un... Que un punto sea... Un máximo... O un mínimo... Es que la tangente se anule... La tangente se anule... Y en este caso... En seiscientos... Que es nuestro punto crítico que salió... Pero hace vuelo horizontal... Esta gráfica... Esta es una gráfica... Del... Del área... Y... X... Acá está cero... Y mil doscientos... Este punto... Y ahí vemos... Era la derivada... Que se anula en este punto medio... Porque es una... Es una parábola... Que tiene un vértice... En seiscientos... Y el valor en seiscientos... Y vale setecientos veinte mil... O sea que no hay... Y el área... Esta coordenada es... Voy a poner en paréntesis... Seiscientos... Coma... Setecientos veintes mil... Esa es la coordenada del punto... Máximo... Y vemos ahora que... Según el criterio de la segunda derivada... En ese punto es negativo... Significa que es un máximo... No sé si... Ah, eso iba a tu pregunta... ¿Qué relación? Sí, profe, gracias... Vale... ¿Alguna otra duda... Con respecto a este problemita? De mi parte no... Ya... ¿Los demás compañeros? De mi parte no tengo... Acá también hay una... Fábrica de lata, ¿verdad? Que quiere meter un litro... Y quiere saber cuál es la dimensión adecuada... Una lata cerrada... ¿Sí? Lata cerrada de... Pared vertical o... Un cilindro, ¿verdad? Y con dos tapas... Circular arriba y abajo, ¿verdad? Entonces está resuelto este... Y casi prácticamente el mismo procedimiento... Entonces pasamos nada más... Se cumple todas las etapas... El área lateral más dos áreas de base... Este sería el área total... Y vemos, ¿verdad? Que hay... R y H... La función solución... Está en función de dos variables... Pero tengo que identificar... Con respecto a una sola variable... Para eso utilizo el dato que da el problema... Que sería el volumen... Entonces el volumen de un cilindro... Sabemos que es igual a... Y por radio... Al cuadrado por H... Y de ahí puedes dejar H... Y reemplazar acá en función... Entonces... De esa forma... Dice acá el radio... En función al... Al volumen, ¿verdad? Y queda de vuelta en la misma forma... Y acá el radio... Debe ser mayor que cero... Necesariamente mayor que cero... Y fíjense acá... X... En vez de X uso R... No es cero... ¿Por qué no es cero? Porque la función solución... Acá... Tengo dos mil sobre R... Si R es cero... Esta expresión... Me va a dar infinito... Me va a dar infinito... Entonces necesariamente... Y la dimensión de R... Tampoco puede ser negativo... Por cuestión geométrica... No puede ser negativo... Entonces vemos que R... Mi dominio R... Necesariamente debe ser... Mayor que cero... Hasta infinito... Pero existe una limitación... Acá... Para este caso particular... Que es un litro... Nada más voy a encerrar... Porque puedo tener... Infinito... Área... ¿Verdad? Pero no... Eso no... No... Genera una discontinuidad... Acá la función... En R igual a cero... O sea... Tener... Y va a ir de menos infinito... A más infinito... A pasar por el punto cero... Entonces una discontinuidad... En ese caso... Y la función solución... Debe ser una función continua... Entonces... Analicen este problemita... Pero es muy parecido al anterior... Solamente... La única diferencia es... En ese punto particular... Donde el radio no puede ser cero... Y tampoco negativo... Por cuestión geométrica... No puede ser negativo... Y por cuestión de función... Solución... No puede ser cero... Después del procedimiento... Era... De lo mismo... Y ahí termina el problema... Analicen bien este... Y acá hay otro problemita... No sé si llegaron a hacer... Y si hicieron... Vamos a hacer otro problema... Igualmente... El problema dice lo siguiente... En un plano de coordenadas... Se da un punto... M de x cero y cero... Situado en el primer cuadrante... Hacer pasar por este punto... Una recta... De manera que el triángulo formado... Entre ella... Y los semiejes positivos... Coordenados... Tenga la menor área posible... Menor área posible... Entonces... Vamos a... Analizar ahí... ¿Verdad? Que... Tenemos que hacer... ¿Verdad? Entonces... Vamos a construir... Primeramente vamos a graficar... Para hallar nuestra solución... Vamos a ubicar... Vamos a ubicar... El punto M sub cero por acá... Vamos a poner nuestro sistema de referencia... X... E... Y... Y vamos a trazar por este punto M... Una recta... Tal que... Forma un triángulo rectángulo... Con los ejes coordenados... Con los ejes positivos... Y cero... ¿Me siguen hasta ahí gente? Con la ubicación... Sí, bro... Ya... Este es X cero... Y este es Y cero... Y acá podemos poner una coordenadora... En este caso... La coordenada de intersección... Entre la recta y el eje X... Me va a dar... X coma... ¿Cuánto? ¿Cuál es la coordenada de ese punto? Cero... Cero... Coma cero... Sí... Y este punto... Cero coma X... Cero coma... Cero coma Y... Coma Y... Coma Y... Perdón... Sí... Así mismo... Bien... Y el área que quiero es esta... Que sea mínimo... Área mínimo... Entonces... El área de ese rectángulo... El triángulo rectángulo... ¿A qué va a ser igual? Base por altura dividido 2... Exactamente... ¿Y cuál va a ser mi base? X... X... Por... Y... 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 Sobre 2... Bien... Y acá tengo... Dos variables independientes... Tengo dos variables independientes... ¿Puedo trabajar con esas? No... 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 Entonces... Tengo que buscar la relación que existe entre ellos... Y puedo construir... Trazar una vertical... Acá... Otra zona vertical ahí... ¿Y qué puedo hacer ahí? ¿Qué tengo ahí? Tengo... Otro triángulo... Dos triángulos rectángulos... Dos triángulos rectángulos... Sí... Y dos... ¿Y cómo son esos triángulos? Semejantes... Semejantes... Y si dos triángulos son semejantes... ¿Qué puedo hacer con los lados? No... Era una... Era una... Proporcional entre sí... Exactamente... Entonces... ¿Qué puedo decir acá? Y es a... ¿Cuánto? A... 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 ¿Cómo? Y sub cero es a... X sub cero... ¿Seguro? Sí... ¿Alguien más con la hora? A... A... ¿Es a... X sub cero o... X menos X sub cero? X... X menos X sub cero... Exactamente... Es a esta proporción... Ahí... ¿Ahí está bien? Señores... Sí... Sí, Robert... Entonces de acá ya podemos despejar... Y... Y sub cero... Recuerden que es dato... ¿Sí? Entonces... Y va a ser igual... A... X... Por... Y sub cero... Partido del... X... Menos... X sub cero... ¿Sí? Entonces... Ya tengo la relación... Entre las dos variables independientes... Y entonces ya puedo buscar mi función solución... Entonces... Entonces va a ser igual a... Va a ser igual a... X por Y... ¿Verdad? Entonces va a ser... X... Por... Sobre dos... Por... X por Y cero... Sobre... X menos... X cero... Y esto me va a dar... Un medio... Por... X cuadrado... Y cero... Sobre... X menos... X cero... Bien... Ya tengo mi función solución... Voy a copiar de vuelta acá... Va a ser igual... A un medio... Y cero... Y voy a poner acá... X sobre... X menos... X cero... ¿Sí? ¡Mi dominio! Prove... ¿X cuadrado o no era? Eh... X cuadrado... ¡Sí señor! ¡Mi dominio! ¿Dónde empezamos? El denominador... Sí... Entonces... X debe ser mayor o igual a... ¿Cuánto? O mayor nomás... X debe ser mayor a... X sub cero... Exacto... Y menor... No hay restricción... ¿O hay? Hacia arriba... Eh... Debe ser... O sea... El área no nos puede dar un... Neat... Ahí me atranco... Sí... Exactamente... Eso es lo que podemos... De mitad... Porque hacia arriba... Podemos llevar el punto X... Tender... O que tienda a infinito... Entonces... La recta tendría a ser paralela... Solamente en ese caso... Era... En el infinito recién... Podría separarse... ¿Verdad? Entonces... Dejamos nomás que... X debe ser mayor a... X sub cero... Eso es lo que garantizamos... ¿Sí? Nada más que eso... No podemos ir más... ¿Verdad? Entonces... ¿Tenemos ya... Identificado todo eso señores? Tenemos... Si seguimos un poquito... La secuencia... Vamos a... Volvemos a la teoría... Porque es importante... Que ustedes... Cuando estudien... Tengan a la vista... ¿Se comprende el problema? ¿Todos? ¿Se entendió el problema... Lo que hay que hacer? Sí, profesor... Sí, profesor... Tenemos el punto X sub cero... Dicen el primer cuadrante... Pasamos una recta... Que forma un triángulo... Con eso... Ok... Graficamos... Sí... Identificamos ya todo... Introduca la notación... Pusimos X y la coordenabra... Significamos el punto de intersecciones... ¿Verdad? Y identificamos el área... La variable... Pusimos que X y Y son dos variables... ¿Verdad? En la cual... Buscamos la relación... Entre esas variables... ¿Verdad? Utilizando proporcionalidad de triángulo... Escribe el dominio... Escribimos... Ya verá que el área no puede ser negativa... Y entonces la función X... O la variable X... Debe ser mayor a X sub cero... No puede ser igual a X sub cero... Mayor debe ser... Porque si es menor... Se vuelve negativo el área... Y ahora más que nos sobra... Aplicar esta parte... Y determinar el máximo... O mínimo... ¿Verdad? En los puntos críticos... Fíjense que... Cumplimos... A la tabla totalmente... Estos pasos... Entonces usted... Es como si hubiera... Agarra un problema... Y ponga ya... Este imprima... Estos pasos a seguir... Y sigan esto... Entonces ya va a ser algo secuencial... Algo normal... Y ya no van a tener problema... A la hora de resolver el problema... Entonces... Lean... Lean... Lean eso... Y para cada problema... Le va a servir... Entonces acá... Vamos allá a la derivada... X prima... Que me va a dar... Un medio... Y sub cero... Este factor constante... Entonces... Hago la derivada acá... 2X... Por... X menos... X cero... Menos... X cuadrado... Por 1 hora... Dividido... X menos... X cero... Al cuadrado... Y hace igual... A un medio... Y cero... Por... Y acá tengo... 2X cuadrado... Menos... X cuadrado... Me va a dar... En el numerador... X cuadrado... Y... Menos... 2X... X sub cero... Menos... 2X... X cero... Y ahí tengo... X menos... X cero... Al cuadrado... Y este igualamos a cero... ¿Verdad? El denominador... Es discontinuo en X sub cero... Pero... No me sirve ese... ¿Verdad? Porque no existe la derivada en ese punto... No existe... ¿Verdad? Y además la función... Es discontinuo en X sub cero... Entonces... No analizo ese punto... ¿Verdad? Entonces solamente analizo el numerador... Donde... X cuadrado... Menos... 2X... X cero... Debe ser igual a cero... Y de ahí... X igual a... A cero... Y X igual... A 2... X sub cero... Esta raíz... Se rechaza porque está fuera del dominio... Se rechaza... Recuerden que cuando hablamos del segmento... No olvidé mencionarle... ¿Verdad? Que solamente dentro de ese segmento... Tengo que determinar... Si aparece alguna... Al un segmento... O algún... Punto... Por donde pueda pasar... ¿Verdad? Hay que ver si está dentro de ese segmento... A B... Si sale fuera... Se rechaza... Entonces... Este sería mi punto crítico... 2X sub cero... Tengo que determinar... Si es máximo o mínimo... Y para ellos... Lo más práctico sería... Volver a hacer la derivada de... De esa... Función... Hacemos la segunda derivada... Va a ser... Un medio... Y cero... Por... Paréntesis... Y acá la derivada del numerador... Va a ser... 2X... Menos... 2X cero... Todo esto multiplicado... Por... X menos X cero... Al cuadrado... Menos... X cuadrado... Menos 2... X... X cero... Por la derivada del denominador... Y la derivada de este... Sería 2... Por... X menos... X cero... Todo esto partido en... X menos X cero... A la cuarta... Y ahí analizo ahora... La segunda derivada... En 2X cero... ¿Cuánto me va a dar? Lo que me interesa es el valor... El signo ahora... Y acá tengo 2X... Menos 2X cero... Es evidente que... 2 por X... Me va a dar un valor positivo... Voy a analizar de esa forma... Después acá tengo... X menos X cero... Me va a dar... 2X cero menos X cero... Me va a dar un valor positivo... Al cuadrado... Y después acá tengo... X cuadrado... Menos 2X cero... Entonces acá me va a dar... 4X cero... Y acá me va a dar... 4X cero... Entonces este va a ser cero... Todo este término... Va a ser cero... ¿Ok? Entonces directamente la segunda... Y el denominador va a ser positivo... Siempre porque está elevado al cuadrado... Por lo tanto... La segunda derivada va a ser... Positivo... ¿Ok? ¿Qué valor me sale? En este caso particular... Lo único que me interesa es... Si... Es positivo... Y garantizo que acá... Más por más... Me va a dar más... El de adelante... Hay valor positivo... Entonces... Es positivo... Es mayor que cero... Por lo tanto... El área... El área... El área... Es... ¿Qué cosa? ¿Es máximo o mínimo? Mínimo... Mínimo... ¿Cuánto vale el área? Primeramente tengo que hallar la otra... Parte de la geometría... ¿Y cuánto vale? Reemplazamos acá... 2x cero... 2x cero... Menos 2... Menos x cero... En el denominador me queda x cero... En el numerador... 2x cero... Dividido x cero... Me da 2... Por y cero... 2 y cero... El área... En este caso... Entonces... El área mínimo va a ser... 2x cero... Por... 2x cero... Dividido 2... El área es igual a... 2... X cero... Y cero... Ahí voy a corregir el... Ahí tengo el área... Ya tengo comprobado que es mínimo... Y... ¿Qué me falta? ¿Qué tengo que hacer? Ya está la solución... ¿Pregunto? No hay que hallar el punto... O algo así... El punto... El punto ya está... 2x cero... 2 y cero... Sería lo que faltaba... La coordenada... Ahora... ¿Qué me pregunta? Hacer pasar... Por este punto... Una recta... Entonces... De manera que el triángulo... Formado entre ella... Y los semiejes... Positivos... Ordenados... Tenga la menor área posible... ¿Qué es lo que me pide? La ecuación de la recta... Sí señor... La ecuación de la recta... Así mismo... Entonces... Tengo que hallar la pendiente de la recta... En este caso... Ahora... La pendiente de la recta... M... ¿Cuál va a ser? Puedo utilizar el... X cero y cero... Si quiero ahora... Para dejar la función de eso... Entonces... Puedo utilizar el punto... Este punto en particular... Entonces hacer... Menos y cero... Sobre... 2X menos X cero... Me va a dar X cero... Esa sería la pendiente... ¿Estamos de acuerdo con esa pendiente? Sí, sí... ¿Todo de acuerdo? Sí... Entonces... Y... Menos y cero... Porque hago pasar por el... Considero mi punto uno... El... M sub cero... Va a ser igual a... Menos... Y cero... Sobre... X cero... Por... X... Menos... X cero... Y ordenando... Esto me va a dar... Dejando una forma de ecuación... X cero... Por... Y... Y acá... Este multiplicando... Va a estar multiplicando acá... ¿Verdad? Pero... Eh... Voy a tener... Menos y cero... Y acá... Menos con menos da más... Eh... ¿Cuál va a ser acá? Voy a poner la X primero... ¿Verdad? Menos... Sería más... Y cero... Sobre X cero... Por X... ¿Y qué me sobra? Acá negativo... Menos y cero... Y cero... Y acá... Multiplicando... ¿Verdad? Menos y cero... Por menos... X cero... Me va a dar más... Llevando a este lado... Me va a dar menos... Menos dos... X cero... Y cero... Igual a cero... ¿Verdad? Esa no sería la solución... Finalmente... Ya estaría completo... Dije... Aparentemente... Y ahí está la recta... ¿Sí? Porque la recta me pidieron... Hacer pasar por este punto... Una recta dice... Entonces lo que me pide es la recta... ¿Sí? No está... Está medio de forma indirecta lo que pide, ¿verdad? No dice nada... Lo más claro hubiera sido de... Pasar... Hallar la ecuación de la recta... Un cierre de preguntas, ¿verdad? Pero no hace nada de eso, ¿verdad? Entonces uno tiene que leer e interpretar el problema... Porque en todo momento era... Buscar la ecuación de la recta... Profe, esa parte de la pendiente de la recta... ¿Podría volver a explicar? Sí... Vamos a tomar el punto... Este punto... Y el punto X cero... Entonces la pendiente es... Y 2 va a ser cero... K cero... Cero... Menos... Y uno... Que sería I cero... Dividido... La horizontal... Que sería... X... Menos X cero... Pero X vale 2X cero... Menos X cero... Y este me da... Menos I cero... Sobre... X cero... Ahí está, gracias... Vale... Y se hizo todos los pasos... Hicimos la gráfica... Interpretamos... Estaba muy escondidito la pregunta... ¿Verdad? Pero... Así viene... Alguna bibliografía... Demostramos que el área... Es mínima... Y sabemos también cuánto vale... Y... Hallamos la ecuación de la recta... Que pasa por ese punto... La recta pasa por ese punto... Y forma un ángulo... Un triángulo rectángulo... Entre los ejes... ¿Verdad? Porque... Sabemos que las ejes coordenadas... Son rectangulares... En la intersección X y Y... Entonces... Un triángulo rectángulo... De ahí sacamos que es un triángulo rectángulo... Inge... Pero en este caso... Si le va a dar un valor numérico... A los puntos... Si o si va a formar una recta de 45 grados... ¿Verdad? O el ángulo... Del triángulo rectángulo... En este caso... Sí... Sí... Es grande... Un ángulo de 45 grados... Pero con respecto al eje X negativo... O... Haciendo la diferencia... Un ángulo obtuso... Triángulo... Un ángulo... El suplemento... Profe... Señor... La segunda derivada... Profe... ¿Por qué se hizo? ¿Será que podría volver a explicarle esa parte? ¿Por qué se hizo? Sí... Para determinar... Si es máximo o mínimo... Si la segunda derivada es positiva... En el punto... Crítico... En este caso... Hemos determinado... La raíz... ¿Verdad? Que vale 2X0... Y... Analizo solamente... ¿Qué me va a dar? ¿Verdad? Porque acá... Este término... Acá es 0... Pueden ustedes reemplazar... Vamos a poner acá... ¿Sí? A dos primas... En 2X0... Ok... Esa es mi raíz... O mi punto crítico... Sale... 1 medio... Y 0... Y 0... Por paréntesis... Acá... 2X... Y X reemplazo por 2X0... Entonces me sobra... Acá me va a dar... 4X0... Menos 2X0... Menos 2X0... Me va a dar 2X0... Voy a ponernos más allá los resultados... 2X0... Este primer paréntesis... Después me tengo 2X0... Menos 2X0... Me va a dar... X0... Por X0... Al cuadrado... Porque este está elevado al cuadrado... Entonces 2X0 al cuadrado... Menos... Y acá tengo... X cuadrado... Que sería 2X0 al cuadrado... Me va a dar 4X0 al cuadrado... Menos 2X... 2 por 2X0... Me va a dar 4X0 por X0... Me va a dar 4X0 al cuadrado... Entonces X0... 4X0 al cuadrado... Menos 4X0 al cuadrado... Que me va a dar en este término... Me va a dar 0... Entonces... Multiplicado por todos los factores... Me va a dar 0... Entonces directamente... Este pedazo ya... Vale 0... Menos 0... Dividido... Acá... 2X0... Menos 2X0... Me va a dar X0... Elevado a la cuarta... X0 a la cuarta... Y esto... Ordenando y multiplicando... Me va a dar 1 medio... Y este 1 medio con 1 medio... Se va también... Entonces... Ahí eliminamos... Vamos a ver exactamente... Que sale... Y acá tengo... Y0... En el numerador... Y acá tengo... X por X cuadrado... X cubo... Con el cuarto... Me queda X0... Entonces... La segunda derivada... Es X0... Y recuerden que... X0 y 0... Está donde... Situado en el primer cuadrante... Entonces... Son... Valores positivos... Por lo tanto... Este es mayor que 0... Y ahí sale... Es evaluar... La segunda derivada... En el punto... Crítico... Que sería... En el punto... X0... Muchas gracias, profe... Dale... Profe... Sí... En el caso de usar... La primera derivada... Para evaluar... Cómo hacemos la notación... Más o menos delta... No, no... En el caso particular... Usted puede ponerle... A X0... Un valor 1... Por ejemplo... Entonces... 0.99... Y 1.1... Puede evaluar... La primera derivada... Por eso... Es 0.99... Y 1.1... Escribimos nomás... O tenemos que... Sí... Usted... Primero... Tiene que adotar... Cuánto va a valer... X0... Si dice que vale... Un medio... Entonces... Mi raíz va a estar... En 1... Pero si me dice que vale... X0 vale 1... Entonces... Mi raíz vale 2... Entonces... Va a ser 1.99... Y 2.01... Por ejemplo... Y ahí analiza... Cómo cambia el signo... Ok, profe... Gracias... A tener cuidado... No va a ponerse... X0... Qué valor le da... Porque... X... En función de X0... Es 2X0... Acá está... No se olvide nomás de eso... Este X1... Rechazamos... Dijimos porque... Vale... Cero... Que está fuera del rango... Nosotros pusimos acá... Que es mayor... A X0... Dice que tiene cero... Y X0... Es un valor positivo... Está en el primer cuadrante... Dice... ¿Algunas dudas? ¿Algunas dudas? ¿Debe impartirnos? Todo me quedó bien claro, profe... Ya... ¿Más compañeros? A mí también me quedó claro, profe... Gracias... Ya... Bien... Entonces... Este voy a alzar ahí para que ustedes tengan... Pero... Lo que más me interesa como... Profesor de la parte de teoría... Lo que me interesa es que usted maneje bien este cuadro... Este cuadro es importantísimo que... Lo sepan paso a paso y pueda... Comprender... Con el desarrollo del problema... Por eso está en estos dos ejercicios... Que prácticamente sigue la secuencia... Entonces... Aprender bien y paso a paso... Y ir puntuando... ¿Verdad? Acá está un poco desordenado... ¿Verdad? Porque... Traje uno para resolverlo como usted... Para ver paso a paso... Después tenemos algunos problemas propuestos... Que yo le voy a dejar... Si lo van de los profes... En la parte práctica... Van a estar... Desarrollando... ¿Verdad? Tenemos algunos ejemplos sencillos... No sé si hay tiempo todavía... Porque... Tenemos 10 minutos ahora... Sí... Sí... Podría resolver un ejercicio... Que es medio de... Física y la... ¿De física? No... Sería de... Esto... De máximo y mínimo... Pero creo que... Mezcla con física o no... No sé... ¿Está en el... ¿Dónde está ese problema? Encontré un libro... Nomás en internet... ¿Qué dice el problema? Un faro... Se encuentra ubicado... En un punto A... Situado a 5 kilómetros... Del punto cercano... O... De una costa recta... En un punto B... También en la costa... A 6 kilómetros de O... Hay una tienda... Sí... Punto... Si el guarda faros... Puede remar 2 kilómetros hora... Y puede caminar 4 kilómetros hora... ¿Dónde debe desembarcar en la costa... Para ir al faro... A la tienda... Y en el menor tiempo posible... Ya... Ya... Eh... Un ratito... Si yo no traje... Acá... Tengo uno... Muy semejante... El planteamiento es muy parecido... Y vamos a plantear por lo menos... Hasta que... Me digan... Hasta acá... Acá dice... Un corredor... Tiene que ir desde A... Desde el punto A... Que se encuentra en una de las orillas de un río... Al punto B... Que se haya a lot... En la otra orilla... Sabiendo que... Sabiendo del movimiento por la orilla... Es K... Ve ese mayor que la del movimiento por el agua... Determine bajo qué ángulo deberá atravesar el río... Para llegar al punto B... En el menor tiempo posible... La anchura del río es H... Y la distancia entre los puntos A y B... Por la orilla es D... Este es bien genérico... Vamos a hacer... Pero es muy parecido... A tu problema... Ya que tengo acá a mano... Eso por eso digo... Para resolver este... Plantear por lo menos... Y ustedes después van a... Tener... Como plantear también ese problema... ¿Está bien? Sí, profesor... Perfecto... Este va a ser más complicado... No me acuerdo porque es... ¿El que vos tenés? No... Este es el tuyo... Porque es todo... Teórico, digamos... Sí, sí... Entonces es más genérico... Por eso vamos a plantear... Y... Vamos a la tenebra... Entonces me dice que tengo un río... Vamos a trazar nuestro río... Entonces decimos que el río... Tiene un ancho... H... Me dice que... En una de las costas... Tengo un punto A... Se encuentra una orilla... El río B... El punto B... Que se halla la otra orilla... Entonces voy a poner acá... Un punto B... Que sería en tu caso... El... Donde tiene que ir el lugar... ¿Verdad? De eso va a cambiar... Se halla que el movimiento por la orilla... Es cada vez mayor... Que la del movimiento por el agua... Cada vez mayor... Entonces... Yo voy a tener... Vamos a suponer que... Eh... V sub cero... Sea la... Velocidad... Por... Río... Voy a escribir un poco corto eso porque... Entonces la velocidad... Por... Tierra... Es igual a K vs... La velocidad del río... ¿Se entiende? Bueno... Entonces vamos a suponer que... Esto... Va a nadar... Va a ir hasta un punto... Llamémosle punto C a este... Y después va a ir a pie... Hasta encontrarla... O puede ir primero a pie... Y después cruzar en diagonal... Hasta llegar a B... Entonces... Tengo... Esta situación... En la cual... Yo sé... Que esta distancia... ¿Cuánto vale? Vale D... ¿Por qué? Porque me dice que... A y B... Están opuestos al río... Pero en dirección al río... Por la orilla... Ahora está a una distancia D... Entonces... Es hacer D... Y acá tengo... Puedo llamarle a esta variable... Variable X... Variable X... Entonces... Acá voy a tener... Una distancia I... Bien... Tenemos... En forma literal... Vamos a decirle... El planteamiento... Ya identificamos... ¿Verdad? Cuál es... La... El camino... Que debe recorrer... No sé si se interpreta la idea... Disculpe, profe... No sería más rápido, profe... Si hiciera un trayecto... De un triángulo rectángulo... Tipo primero por tierra... Hasta B... Y que cruce perpendicular... No sería más rápido... O la... La misma cosa... Que cruce perpendicular... Ahí en A... Y se vaya... Hasta B... Caminando... Porque la velocidad... Vamos a ver... Después... Vamos a ver... ¿Qué figura me sale? Ah... Ya, ya... Eso lo dibujamos ayer... Sí... Nosotros vamos a plantear... Y después la figura... Que salga... Es la que mejor... Alternativa me va a dar... Ah... El punto C... Va a ser móvil... El punto C... Me va a decir... Dónde tengo que... Bajar de... O por lo menos... Dónde tengo que salir del río... De tal forma que... Llegué lo más rápido posible... ¿Verdad? Profe, ese punto C... Marcamos arbitrariamente... Arbitrariamente... Nos va para ubicar... Nomás el punto... Dónde va a desembarcar... O dónde va a... Vamos a decir... Que primero va a nadar... O... No sé... Acá... Sabiendo que el movimiento por la orilla... Es cada vez mayor... Que el movimiento del agua... No dice nada... Tiene que nadar... Un corredor... Me dice... O sea... Que triatlón... Fuera... Ese tipo de... De deporte... Tiene que nadar... Una parte... Y otra parte... Tiene que correr... Solamente que... Él sabe que cuando se va por... Por tierra... Corre... O se va más rápido... Cada vez mayor que... Con el agua... ¿Sí? Esos son nada más los datos que tenemos... Y entonces... Lo que tenemos que ver es... ¿Bajo qué ángulo deberá atravesar el río? Bueno... Eso es lo que me interesa... Aina... Puedo usar acá un ángulo... Qt... ¿Verdad? Pero... Puedo hallar en forma... X e Y... Y después hallar el ángulo... Ahora una vez que termino el punto C... Ya puedo hallar el ángulo... Porque ya tengo H... ¿Sí? Que es el ancho del río... Y la distancia D... Seguramente me va a dar... El resultado de función de D... Algo así... ¿Verdad? Bien... Entonces... ¿Cómo va a plantear? ¿Qué me pide? El ángulo... El ángulo... El ángulo... Ok... Ahora... Pero yo tengo que... Determinar el ángulo... Bajo qué ángulo debe atravesar... Para llegar al punto B... En el menor tiempo posible... Menor tiempo posible... ¿Sí? La distancia... Que voy a tener... Mi distancia D... ¿Va a ser igual a qué? Va a ser igual a X... Más Y... ¿No es cierto? Sí... Ahora bien... ¿Y a qué va a ser igual? No es igual a... ¿Cómo usar triunometría? Seno de teta por H... Sí... Podemos utilizar eso... Pero vamos a usar geometría nomás... Si utilizo geometría... Voy a tener... Que va a ser igual a raíz cuadrada de... H cuadrado... Más... D menos X... Al cuadrado... ¿No es cierto? Sí, profesor... Bien... Entonces... ¿Qué es lo que me pide? ¿Cuál es mi función? Tengo que identificar... ¿No es ese? ¿Qué me pide? ¿Qué es lo que quiero minimizar? La distancia D... La distancia D... Ya está... La distancia H... También ya está... Mis variables van a estar... X e Y... ¿Pero qué es lo que yo quiero minimizar? El tiempo... El tiempo... El tiempo... El tiempo... Así mismo... Así mismo... Entonces... ¿Cuál es mi función? ¿Cómo voy allá mi función? E... Lo hace igual al tiempo del río... Más... El tiempo de tierra... Ahora... Consideraremos que el movimiento es uniforme... Porque no dice nada que es variable... El tiempo del río... Entonces... ¿A qué va a ser igual? Igual... A Y... Sobre... V0... ¿Está bien? ¿Pregunto? Sí... Entonces... El tiempo del río... Y va a ser igual a... Raíz de... Era H cuadrado... Menos... D menos X cuadrado... Dividido B sub 0... Tiempo... Por tierra... ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual a... X sobre... K... Por B es 0... ¿Puede ser? Sí, brother... Entonces... K por B es 0... ¿Está? Entonces... Podemos reemplazar... Raíz cuadrada... De H cuadrado... Más... D menos X... Al cuadrado... Sobre... B... Sobre río... Sobre río... A V sub 0... Más... En tierra... Sobre... K V sub 0... Tengo la función solución... No tengo la función solución... No tengo la función solución... Recuerden que... La velocidad... En el río... Y en el agua... Faltaría relacionar eso... Esas dos magnitudes... Vale... El tiempo río... Y el tiempo tierra... Y tenemos la suma del tiempo... Tiempo del río... Más tiempo de tierra... Ya está eso... Y decimos que V sub 0... Es la velocidad... Por el río... Y es constante... Y me dice que... Por tierra... Es K V sub 0... El río... Velocidad por río... Entonces... Ya tengo mi función... Tengo mi función T... En este caso... Puedo sacar... 1 sobre V 0... Y poner paréntesis... X sobre V 0... X sobre K... Más... Raíz cuadrada... Directamente... Más raíz cuadrada de... H cuadrado... Más... D menos X... Al cuadrado... Ya está... Mi función... A partir de ahí... ¿Qué hacemos? Derivada... Y 1 sobre V 0... Paréntesis... Acá va a ser 1 sobre K... Más... 1 medio... Paréntesis acá... Raíz de H cuadrado... Más... D menos X... Al cuadrado... Por... La derivada del argumento acá arriba... La derivada del argumento va a ser... 2... Por menos 1... Si o no? 2 por D menos X... Perdón... Por menos 1... Y este debe ser igual a 0... Ahí entonces puedo hallar mínimo... La voy a poner acá un poquito más ordenadito para que... 1 sobre V 0... Por... El número 2 va a ser... Este exponente multiplicado 2... 2 veces raíz cuadrada... De H cuadrado... Menos... Más... D menos X... Al cuadrado... D menos X cuadrado... Ah... Este 12... Voy a eliminar nomás ese 2... Y acá menos por menos... Menos por más me da menos... Menos... Y K... Por... D menos X... Todo esto sobre K... Raíz cuadrada... H cuadrado... Más... D menos X... Al cuadrado... Y este debe ser igual a 0... Entonces... En este caso... El numerador debe ser igual a 0... Entonces va a ser igual a... Raíz cuadrada... O inclusive ya puedo... Eliminar la raíz elevando al cuadrado al otro término... Vamos a simplificar... Ustedes en álgebra ya está bastante... Pulido... Entonces va a ser... H cuadrado... Más... D menos X... Al cuadrado... ¿Verdad? Menos... O... Igual, perdón... A K cuadrado... Por... D... Menos X... Al cuadrado... Y de ahí entonces... Podemos despejar... Verdad... D menos X... A un lado... Debe tener... D... Menos X... Al cuadrado... Por... Voy a llevar este al otro lado... ¿Verdad? Entonces va a ser... K cuadrado... Menos 1... Menos 1... K cuadrado... Menos 1... Y es igual a... H cuadrado... Y de ahí sacamos raíz... ¿Verdad? Que... D menos X... Es igual a... H... Sobre... Raíz de... K cuadrado... Menos 1... Y acá... La raíz es más... Menos... Entonces... X... ¿A qué va a ser igual? A D... Menos... Más... H... Sobre... K cuadrado... Menos 1... Ahora bien... Si yo quiero el menor tiempo posible... Porque este me dice acá que me puede... Puedo desembarcar acá también... Entonces... Eh... El menor tiempo posible va a ser el negativo... Entonces rechazo el positivo y dejo... D... Menos H... Sobre raíz de... K cuadrado... Menos 1... Y ahí tengo la raíz... Ahora la cuestión es... Si el máximo o mínimo... No sé si está bien la operación algebraica por ahí... No sé... ¿Por qué rechazo está en positivo, profe? ¿Se puede explicarlo? ¿Por qué rechazo está en positivo? Porque... Significa que va a embarcar acá... Va a bajar acá... Y ahí... Este va a ser... Ah... Ya, ya, ya... Y ese va a ser... No es mínimo... Va a ser máximo prácticamente... Por esa razón... O el punto B puede estar hacia el lado izquierdo... Es decir... Vamos a ir al caso, ¿no? Pero en este caso está al lado derecho, supusimos, ¿no? Entonces... Tiene que ir... No sé si hay alguna duda con respecto a esto... ¿Alguna parte? ¿O no me equivoqué por ahí? ¿Este sería un procedimiento general, digamos, para hacer este tipo de ejercicio? Este es uno de los procedimientos, ¿verdad? O usted puede trabajar con el ángulo directamente, ¿verdad? Si quiere... Sin problema... Puede trabajar con el ángulo, ¿verdad? Y en vez de poner Y y X, puedo ver ya directamente la relación acá, ¿verdad? Entre H y D y X... Eh... Tita... No... No hay problema, ¿no? Pero el planteamiento es decir, el tiempo que quiero minimizar es... O sea que... El tiempo es el que quiero minimizar... Entonces... Tengo que ver cuánto por tierra... Cuál es el tiempo por tierra y cuál es el tiempo por agua... Tengo que sumar los tiempos... Y tengo... Yo sé que por movimiento uniforme... El tiempo por río es la velocidad... La distancia sobre el río dividida por la velocidad del río, ¿verdad? Porque sabemos que la... El desplazamiento es igual a velocidad por tiempo. Esto es un poco tedioso, nomás, cuando se trabaja con valores literales. Porque cuando se pone valor numérico, esto ya se simplifica muchísimo. Pero... Paciencia. Entonces, acá... Señor... De todas formas, creo que no va a ser muy simpático el deber de ejercicio. Sí. Ah, dísela. ¿Perdón? ¿Ya empezó la profe? Eh... Profe, ya es la hora ya. Está demasiado entretenido, demasiado que dar clase para eso. Hola, profe. Ya, ya, imagina, profe. Bueno. Pues podemos retirarnos ya. Eh... Bueno, y voy a llamar a la lista un ratito. Y... Este voy a alzar y después habrá... Voy a... Falta completar, nos va a verificar... El máximo y mínimo... Si el máximo o el mínimo con esta distancia, metiendo acá las raíces. ¿Sí? Y después ya... Eh... Hallar el ángulo. Una vez que determinemos la distancia, x, y ya puedo hallar el ángulo. Eso es lo que faltaría. Un ratito ya. Profe, y eso no van a tener respuesta porque nosotros podemos verificar, ¿verdad? Sí. Sí, sí, sí. Un ratito el... Así tengo que llamarla en la lista. gracias muy bien bien liberado los muchachos señoritas saludos a la profe gracias profe gracias profe